Feet and legs inside. If you're riding with kids, please keep an eye on them. Now hand on and hand on. Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga sus manos, brazos, pie y piernas dentro del vehículo. Cuida los pequeñitos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Woo hú hú! Gracias por ver el video.